¿Vas a ir a ver a River? Mañana posiblemente, mañana sí. Ya hablé ayer con Maidana a ver si me da el ok para entrar al vestuario, voy a ir a saludar a los chicos. ¿Cómo no te va a dar el ok? No, mentira, lo dije en broma. Sí, sí, la verdad que justo coincidió que mañana juega River de local por la Copa, un partido que con un punto se asegura el primer puesto de la general, así que bueno, ojalá que pueda clasificar primero. La verdad que lo veo muy aplomado, con un nivel de juego muy bueno, como le gusta a Marcelo, como le gusta a la gente de River, atacando en todos los estadios. Bueno, sin el manejo creo que ya van 7 o 8 partidos seguidos que va ganando de visitante, y esa creo que es la idea que tiene siempre Marcelo, atacar, ser un equipo protagonista, y lo está haciendo, lo está haciendo en la Copa Libertadores, en el torneo está muy cerquita de Boca, que es el puntero, así que la verdad que me alegra. A veces lo veo, si juego un poquito más temprano, ya estoy un poquito más grande, y si juega tarde me toca descansar, pero me despierto y lo primero que hago es tratar de ver a los chicos cómo les fue. Sin meterte en problemas, imagino que esta nueva etapa de selección argentina, vos ya sos un hombre de la selección, te genera nueva expectativa, nuevos proyectos, nuevos horizontes. Es que de la selección es un tema que no podemos tocar, es una decisión del grupo, yo respeto a mis compañeros del grupo, así que bueno, si en algún momento eso se soluciona, podremos volver a hablar de la selección.